Música Mi nombre es Tomás Uluerti, voy a estar hablando de una tecnología que usamos mucho en Jump, que es Cytone, es una librería de Python para optimizar código. ¿Alguien acá escuchó hablar o comentar que Python es lento? Levanten la mano. Buenísimo. Bien, entonces la charla tiene un poco de sentido. Bajo ningún punto de vista yo soy experto en este tema. Hay gente que sabe muchísimo más. Hay muchísima documentación. No la leí toda. Hay una muy buena charla de Facundo en algún evento de Python anterior, hace bastantes años, de Facundo Batista, que es Python más rápido que C. Y todo el código que voy a mostrar y los benchmarks que hice y todo lo demás está en ese repo de GitHub. La charla todavía no la subí porque la modiqué hace 10 minutos. Está bien. Cuando alguien le dice que Python es lento, una de las primeras cosas que se pregunta es en qué caso es lento. Entonces, lo que hice fue buscar un algoritmo clásico, que es el algoritmo Levenstein, que busca la diferencia para convertir de un string a otro, agregando... Perdón. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer para convertir un string en otro? Ya sea agregando caracteres, sacando caracteres o modificando un carácter. Por ejemplo, ahí tengo una ola de mar y el saludo ola. Lo único que tengo que hacer es sacar la H. Entonces, la distancia es 1. Por el otro lado, tengo chau y char. La distancia también es 1 porque lo único que tengo que hacer es usar una U con una R. El típico ejemplo de esto, que... Bueno, en Wikipedia buscás este algoritmo, es recontra conocido. Esta es la implementación del pseudocódigo que tiene en el artículo. Básicamente, no me voy a fijar de demostrar que es correcta, pero voy a comentar un poco del ejercicio del algoritmo. Lo que está haciendo es completar... Crear una matriz de N por M, donde N y N son los largos de las dos palabras. Completar la primera columna y la primera row de cero, la primera línea. Y después va recorriendo toda la matriz y busca la posición de arriba, la de la izquierda y la en diagonal arriba. Y la distancia final... Perdón, se queda con el mínimo de esos tres valores. Y la distancia final es lo que queda en la posición IJ final de la matriz, en la esquina abajo derecha. Sí, abajo derecha. No me voy a gastar en demostrar por qué eso es correcto y todo lo demás. Hay un largo artículo de Wikipedia sobre ese tema. El código en Python no es muy diferente. Crea una matriz, la inicializa en cero los valores, y vuelve a recorrer toda la matriz haciendo el mismo pseudocodio. También he sacado del artículo de Wikipedia. O sea, no quería escribir. El código en C, lo único medio raro que tiene es lo de definir la macro para hacer un mínimo de tres valores. Pero básicamente es la misma idea. Entonces, buenísimo. Ahora lo que necesitaba hacer es formar un valor, un dataset lo suficientemente grande para poder comparar las dos implementaciones, la de C contra la de Python. Lo que hice fue bajarme todo un English words que encontré en GitHub, que son palabras en inglés, porque no quería luchar con temas de Unicode en C. Soy vago. Y lo que hice es mezclar el archivo e ir agarrando pares de palabras. Y así formé distintos datasets. Buenísimo. Entonces, creé un dataset con 200.000 líneas, uno con ciento y pico mil de líneas, con 58.000 y con 29.000 líneas. Corrí tanto la implementación de Python como la de C. Y, casualidad, me dio que, bueno, Python es 273 veces más lento que C. Ok, listo. Entonces, cuando alguien le dice, che, bueno, esto es lento, lo primero que tiene que hacer es no empezar a decir, che, me parece que la parte lenta viene por acá, o decir, no, mirá, en verdad esto está bien, el algoritmo está bien. Bueno, lo que hice fue hacer un benchmark. Muy simple. Para eso hay una herramienta que ya viene con Python, conocida como ZepTrofile. Y acá lo que remarqué es la función que me toma más tiempo de toda la ejecución. Esto es la ejecución del ZepTrofile con un archivo de más o menos 20.000 pares de palabras. La que se lleva casi todo el tiempo es la función Levenstein, que es justamente la que implementa todo este algoritmo. Yo hice, perdón, yo lo que hice fueron dos archivos, uno llamado main.py, que lee el archivo todo en memoria para que no haya problemas de IO cuando corro los tests ni nada de eso, y por cada uno de esos valores lo va llamando Levenstein. El main.py es bastante simple, después le voy a mostrar el código un poquito más adelante. Entonces, una forma de optimizar Python es escribiendo código en C y llamándolo desde Python. El problema es que hacer eso es increíblemente borroso. Por ejemplo, esta es una función de hola mundo, donde el pepe es un parámetro de la función. Uno tiene que escribir la función en C, que es la parte que está a la izquierda, y después tiene que escribir un montón de borderplate, que es la parte a la derecha, para poder llamar a eso desde Python. Ok, se puede, pero se empieza a complicar bastante cuando uno empieza a usar objetos y cosas un poquito más grandes. Entonces, lo que nosotros hacemos en Jam es usar Cytone, que básicamente en función de un código Python, te lo traduce a un código C para que pueda ser invocado desde Python. O sea, no es que es un código C que lo pueda invocar totalmente desde afuera del mundo, tiene que ser invocado desde el entorno industrial de Python. Esto es una librería de Python que se instala como cualquier otra librería, pip install Cytone, o lo que quieran usar. Como esto va a compilar el código de C generado, van a tener que instalar compiladores y cosas así. Yo generalmente me soluciono la vida usando Build Essentials. Si quieren, pueden instalar el compilador de GCC y alguna que otra dependencia más. Y también van a tener que instalar Python Dev, porque esto hace referencia al Python.h, que es el source code de... Bueno, no es el source code, pero... Bueno, una vez que uno... Perdón. Una vez que uno instala la librería, lo que tiene es un nuevo comando llamado Cytoneize. Entonces, uno le dice Cytoneize y le pasa... Acá lo estoy pasando en Play para que ya me genere el archivo. El archivo de Python lo Cytoneizar. En este caso, ahí saqué un poquito el stack 3DC, lo tuve que cortar porque era realmente largo. Aparece todo de... Che, bueno, estoy haciendo GCC y cosas media raras, bla, 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 bla. Y al final del momento me genera un difference.c y el SEO ya compilado. Ahora... Bueno... Ahora está bien. Yo voy a esa carpeta donde está el punto SEO y levanto un intérprete de Python. Levanto... Hago un import difference. Buenísimo. No veo ninguna diferencia, como si estuviese importando el de Python. Hago un dir. Me muestra todos los atributos que tiene un módulo normal de Python, tipo el filename, etcétera, etcétera. Pero hay algo interesante. El punto file no me hace referencia al punto PIC o punto IP como pasa siempre, sino que me hace referencia al punto SEO que yo acabo de generar con Cytoneize. Pero aún así yo lo puedo llamar como si fuese cualquier otra función de Python y me devuelve resultados de Python y yo no... O sea, yo el código de Python ahí en intérprete, no tuve que cargar un SEO o hacer nada especial. Está bien. Ahora que tengo un SEO, un tema importante es el punto C que genera es realmente horrible. O sea, el punto Python era más o menos de 26 líneas. El punto C generado es de 4.000 y pico de líneas. O sea, es feo. Ya puntualmente generar esa línea de la matriz, que bueno, en Python es una línea, en C me lo tradujo como 57 líneas. O sea, de variar ese código se las regalo. Igual uno puede ver línea por línea qué código en C generó. Eso si me sobra tiempo, hago una demo live. Bueno, entonces lo que hago es correr ahora el mismo módulo, pero ahora lo que va a estar cargando es el SEO que está en código en C. Está bien, Choc. Aunque sea código C, tiene un montón de board, un montón de if y un montón de cosas que no son necesarias del C de Levenstein, como estaba. O sea, el de Levenstein eran 28 líneas, este punto C son 4.000. O sea, está haciendo un montón de board display que antes no hacía. Y ya de por sí gané una ventaja de un 80% de performance y bajé la diferencia entre Python y C a 151. Acá hay algo muy importante. Yo puedo borrar el punto SEO y el punto C y seguir usando el archivo .py como siempre. O sea, yo no toqué nada del archivo .py, no hice ninguna magia, sigue siendo Python válido. Ok. Yo comenté que el archivo .c generado tiene 4.000 líneas puntualmente porque Cytons no sabe de qué tipo es cada variable. Entonces, tiene que estar todo el tiempo llamando a funciones de C, tipo, bueno, ¿esta variable realmente tiene este atributo? Bueno, si lo tiene, devolvémelo. Si no, tira un error, que es lo que hace el intérprete de Python todo el tiempo y una forma para ayudar a Cytons es decirle los tipos de las variables que está usando. Hay dos formas de hacer esto. Una es usar un archivo aparte con una extensión .pxd que es específica de Cytons. Lo que ahí ya no me gusta es que ya estás escribiendo en otra cosa que no es Python. Es posible, pero tiene ciertas ventajas escribir el .pxd que no voy a dar en esta charla. La otra forma es usar decoradores. Sigue siendo, por más de que yo ahí estoy especificando el tipo de la variable, sigue siendo todo el resto del código, sigue siendo código de Python normal. Yo no estoy tocando el código, lo único que voy a hacer es un decorador. Y por más de que yo borra el SEO, eso sigue siendo código de Python válido. Entonces, no es que tengo que sí o sí después estar usando Cytons, puedo seguir usando Python. Todo lo que yo quiero. Buenísimo. Vuelvo a compilar el código y ahora sí se nota una performance. Entonces, más o menos cuatro veces más rápido de lo que era el código Python original, pero sigue siendo muchísimo más lento que C. Y acá uno se pone a pensar, diciendo, bueno, volvamos a correr otro benchmark y a ver qué puedo optimizar. Volví a correr otro benchmark con el Cprofile. y noto que, bueno, obviamente mucho tiempo sigue estando en la función de Levinstein, pero ya apareció otra función main.py, que es la que llama la función de Levinstein para cada uno de los valores del archivo. Entonces, uno dice, bueno, yo tengo un string con todos los valores del archivo, si yo soy tonizo de eso, el programa debería correr más rápido. Entonces, ¿qué hice? Este era el main.py, es bastante simple, le paso el CIS, en CIS.arch, le paso el archivo de dataset a usar, lo lee todo, y después para cada una de las líneas lo splitea. Lo del output es un hack para ver si la implementación de C y la de Python devuelve el mismo output para el mismo dataset y probar correctitud de los dos. ¿Por qué no escribí unistest? Pero bueno, no importa. Entonces, bueno, sintonizamos todo. Pongo todo en el mismo archivo, creo un solo archivo y pongo todas las funciones en el mismo. Entonces, ahora, todo va a estar sintonizado, el único archivo que estoy usando va a estar sintonizado. Y la performance mejoró un poco, no es que, uff, qué alta mejora que hice, no fue la gloria, pero bueno, pasé de 80 veces a 50 veces más lento que sé. Poco a poco, nos vamos acercando, nos vamos acercando. Y ahí yo tuve una discusión con una persona que sabe mucho más que yo de C yton, que no sé si está en la charla o no lo veo, que sabe realmente mucho y me dijo, che, si haces esta magia de C yton, pero es magia en serio, te va a dar muchísimo más rápido. ¿Qué me refiero a magia en serio? A usar const chart asterisco, hacer un int, dos puntos, dos puntos, coma, dos puntos, corchetes, o sea, che, pará, pará, pero ¿cuánto de C yton sabes para saber eso? ahí ya estás escribiendo el código en Python para que en C yton funcione rápido, o sea, ya no estás escribiendo tanto, pero dije, bueno, bueno, me la creo. Ya hace un par de cosas raras con las variables, asigna una secuencia a otra para que eso sea una constante de, sea un puntero de char. O sea, está haciendo bastante magia, o sea, no preguntemos cómo se le ocurrió esto, no lo voy a dejar ahí, pero, o casualidad, el código optimiza un montón y paso a ser 15 veces más lento que sé. Perdón, a todo esto, los benchmarks los corrí en un servidor mío que no tenía nada más que mi conexión de SSH mientras corría esto. O sea, no tenía ni un Xinex, no tenía nada corriendo, así que, los tiempos son relativamente significativos. significativos. Bueno, y acá uno llega un momento diciendo, che, pero pará, yo ahí ya estoy escribiendo código Cytone y forzando mucho mi código, realmente necesito forzar mi código para que, para que funcione tan rápido. Esto es un algoritmo hiper conocido, o sea, está en la Wikipedia, tiene, si entras a la documentación de esto, tenés implementaciones en absolutamente todos los lenguajes, hasta una en Bash. O sea, che, ¿y qué pasa si te bajás una librería de eso? De PyPy, buscás Python Levenstein, alguna tiene que haber, o sea, es hiper conocida. Bueno, la primera, buscás en PyPy.org, la primera implementación que aparece es una llamada Python Levenstein, y lo que hice es cambiar mi algoritmo para que use la librería en vez de mi código generado por Cytone y todo lo demás. Ok, lo corro y da números realmente sorprendentes. Vos decís, che, pará, ¿por qué esto es tanto más rápido que el código Cytone que yo escribí? O sea, yo me las pasé optimizando, perdí como cinco horas, fui paso por paso, leí el código C generado para ver si lo podía optimizar un poco más. Realmente fue mucho trabajo. Y uno se pone a ver la librería de código en C escrita, perdón, la librería de Python Levenstein escrita que está subida a PyPy.org y, o casualidad, está escrita en C con bad links de Python, pero en C puro. Por eso es tanto más rápido. Y ahora, como prometí, hago un, una, perdón, tengo la consola del otro lado. Un demo. Bueno, acá yo ya sé, en el repo están todas estas carpetas. Hay muchas que son de pruebas, test cases, son pruebas que yo hice a ver si optimizaba o no Cytone y cosas así. Hay mucha basura ahí dando vuelta. no la quiero mostrar. Y, por ejemplo, les voy a mostrar el código generado en C. Perdón, ¿ven todos ahí? ¿Se ve con el fondo negro? Buenísimo. Bueno. Entonces, bueno, empieza con un montón de, perdón, voy a usar BIM para, con el color. empieza con un montón de Bollerplate, Cytone también funciona con PyPy. Bueno, un montón, 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 montón. Vamos a ir a una parte un poquito más que nos interese, vamos a buscar una variable que yo definí. Está bien, Bollerplate. Bueno, y acá ustedes pueden ver para cada línea que tiene estos signos de menor generó estas cinco líneas de C. Que acá está integrando mucho con compacton, diciendo, bueno, esto es un object length, bla, 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 y crea un montón de variables. Bueno, esto es un código realmente feo, pero es el código que generó. Perdón. Ahí estamos. Y sin embargo, se ve. Ah, no pego. No, ahí ya. Perdón. Este es el comando. Y uno, en vez de poder ver el código en C, le puedo pasar el inplace, bueno, es para que compile y todo ahí ya en el lugar. Le puedo pasar anotel, difference.py. Bueno, no importa. Ah, perdón, no es. No es siton, sino que es siton, es el comando. Perdón. Ahí se. Y esto, el anotel, lo que va a hacer es generar un código HTML, cosa que uno pueda ver de forma, sin ver el punto C, y más interactiva, bueno, como ven, perdón, de forma más interactiva el código generado a partir de cada línea del código Python. y este es el código, hasta acá, lo amarillo es qué tan óptimo es esto para siton y qué tan poco, si es blanco es que es contra óptimo, la función es range, la tiene muy optimizada el código va a generar en C, pero acá podés hacer clic en este más y te muestra la línea generada y ya, y así podés saber qué optimizar y qué no. Me quedan cinco, ¿no? Sí, bien. Pregunta si respuestas sencillas, porque no soy alguien que sabe mucho de este tema. ¿Ninguna? Sí. Muy buena pregunta, bien. Bien, perdón. Cuando uno corre el comando sitonize, ¿qué archivos te genera y qué terminás corriendo cuando corres Python? Buenísimo, yo acá ejecuté el sitonize y no tenía el punto C y lo único que tenía es los dos archivos punto PY. Perdón. Y acá se ve que me generó el punto SO, el comando sitonize así solo, el punto C, a partir, bueno, el SO lo he generado a partir del punto C y el HTML me lo generó porque yo le pusié esto de annotate para poder ver el código generado de forma un poquito más copada. Ahora, si yo hago un Python acá, bien, y hago un import, bien, hasta ahí es como cualquier otro modelo de Python, la diferencia es que me está importando el punto SO. Ya automáticamente me está importando el código generado en C con los bindings con el código C compilado. No sé si eso iba a tu pregunta. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta medio común que hacen es dos cosas. Si esto se integra con otras librerías, sí. Por ejemplo, está muy integrado con NumPy, está muy optimizado para el código NumPy y uno puede poner cualquier otra librería en esto, pero no va a generar código tan optimizado. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es vos tenés un código en C que de repente tiene que llamar a una función de Python. Python sabe resolver eso, pero va a venir código súper optimizado y va a tener que convertir todos los objetos que tiene en C a objetos en Python para llamar a tu función para después volver a convertir la respuesta de esa función en objetos de C y de ahí seguir. No sé si se entendió. Buenísimo. ¿Alguien tenía una pregunta por allá? Buenísimo. Muchas gracias a todos.